Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del Club de Inversión. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la bajada de tipos de interés de los préstamos disponibles en la plataforma de crowdlending Mintos y vamos a presentar también varias alternativas a esta inversión. Adelantamos que las alternativas incluyen otras plataformas de crowdlending, plataformas de crowdfunding inmobiliario e incluso la bolsa y que todas estas alternativas presentadas ofrecen un muy interesante retorno además de permitirte diversificar tu inversión. Por lo tanto, quédate con nosotros hasta el final del vídeo si quieres enterarte de todo. Pero antes de entrar en materia te animamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para recibir todos nuestros nuevos vídeos y recuerda que encontrarás la transcripción del vídeo así como todos los enlaces mencionados en el mismo en la descripción que aparece más abajo. Pues bien, dicho esto, vamos allá con este vídeo sobre las alternativas a invertir en Mintos. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, Mintos es nuestra plataforma preferida de crowdlending. Pues bien, desde agosto del 2018, Mintos ofrece un retorno inferior al que se podía obtener anteriormente. Estamos hablando de un descenso desde un 12,5% de media a un 9%. Aún se puede obtener un retorno superior al 13 o 14%, pero para ello hay que invertir en divisas distintas al euro. Por ejemplo, si invertimos en Tenga de Kazajistán, podemos obtener un retorno del 17%. El motivo de este descenso ha sido que el 25 de junio del 2018, Mogo, que es uno de los principales originadores de préstamos en Mintos, emitió bonos por un valor de 50 millones de euros a un 9,5% anual. En paralelo, Mogo anunció que a partir del 13 de julio recompraría parcialmente préstamos de los inversores de Mintos utilizando la opción Call prevista en los contratos. Así pues, durante el mes de julio, Mogo ha ido gradualmente recomprando préstamos en varios países por un valor total cercano a los 16 millones de euros. A raíz de esta recompra, el tipo de interés de los nuevos préstamos emitidos en euros ha disminuido importantemente. Esto es cierto no sólo para los préstamos emitidos por Mogo, sino para los préstamos emitidos por todos los demás originadores disponibles en Mintos. La consecuencia de la recompra y de la bajada de tipos de interés es que los inversores que tenían activada la herramienta de autoinversión han visto acumularse una muy importante cantidad de dinero en efectivo en sus cuentas de Mintos, pues ya no hay préstamos que cumplan los criterios previamente establecidos. De hecho, como hemos explicado en otros vídeos, nuestro tipo de interés mínimo en el que deseábamos invertir antes de esta bajada era el 12,5% anual y este es el número que habíamos indicado en nuestra herramienta de autoinversión. Podría ocurrir que en el futuro los préstamos ofrecidos a través de Mintos vuelvan a ofrecer un interés superior al 12% como era el caso anteriormente. Sin embargo, como esto es algo totalmente incierto, no merece la pena dejar el dinero en efectivo en nuestra cuenta de Mintos pues el coste de oportunidad es demasiado elevado. En otras palabras, dejaremos de percibir importantes ingresos pasivos si hacemos eso. Por lo tanto, es imprescindible buscar alternativas para invertir el capital acumulado en la cuenta de Mintos. Desde aquí, desde el club de inversión, vemos cuatro opciones para invertir dicho capital y obtener un elevado retorno tal y como vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar presentando las cuatro alternativas a invertir en Mintos brevemente antes de entrar en cada una de ellas más en detalle. Pues bien, la primera opción es bajar el umbral de nuestra herramienta de autoinversión en Mintos. La segunda opción es invertir en otras plataformas de crowdlending que ofrecen un retorno más elevado que Mintos. La tercera opción es invertir en plataformas de crowdfunding inmobiliario y la cuarta y última opción que vemos es invertir en bolsa a largo plazo mediante una estrategia fácil de implementar y totalmente pasiva. Pues bien, vamos a ver cada una de estas opciones más en detalle. Comenzamos con la primera opción que es bajar el umbral de nuestra herramienta de autoinversión en Mintos. Como ya hemos comentado, si mantienes tu herramienta de autoinversión como la configuraste inicialmente, se te seguirá acumulando capital sin invertir en tu cuenta de Mintos. Por lo tanto, si deseas seguir invirtiendo en Mintos de manera totalmente pasiva, debes modificar los parámetros de tu herramienta de autoinversión. Así pues, si inviertes en euros, tienes que modificar la herramienta de autoinversión para que invierta en préstamos que ofrecen más de un 9% de retorno, pues si lo dejas en su umbral anterior, tendrás fondos en efectivo en tu cuenta sin invertir, pues no habrá préstamos que cumplan tus requisitos. Como hemos comentado al inicio del vídeo, existen otras divisas en las que se puede invertir para obtener una rentabilidad superior en Mintos. Para ello, no tienes más que convertir tu divisa y activar la herramienta de autoinversión en la divisa correspondiente. Otra alternativa para obtener un retorno superior al 9% actual, estando aún en Mintos, es invertir en el mercado secundario. Sin embargo, esto no es algo que hacemos nosotros mismos, ya que únicamente invertimos en el mercado primario para minimizar el riesgo de la inversión. Por lo tanto, no vamos a hablar de ello en este vídeo, pero simplemente queríamos informarte de esta posibilidad. La segunda alternativa a invertir en Mintos es invertir en otras plataformas de crowdlending que ofrecen un retorno más elevado que Mintos. Actualmente existen muchas plataformas de crowdlending de las cuales unas son mucho mejores que otras en términos de fiabilidad, liquidez, facilidad de uso, número de préstamos disponibles para invertir, etc. De todas ellas, nuestras preferidas actualmente y que nosotros mismos utilizamos son las siguientes. Groupier, Fastinvest, Robocash y DoFinance. Vamos a dejar en la descripción de este vídeo el enlace hacia la reseña completa de todas y cada una de estas plataformas que acabamos de mencionar. Como decimos, existen muchas otras plataformas para invertir en crowdlending que estas cuatro que hemos mencionado, pero por favor asegúrate de la veracidad y fiabilidad de la plataforma antes de invertir si se trata de plataformas distintas a las que acabamos de mencionar. La tercera alternativa a invertir en Mintos es invertir en crowdfunding inmobiliario. En realidad se trata de una inversión muy parecida al crowdlending siendo la principal diferencia que en el caso del crowdfunding inmobiliario el dinero va destinado únicamente a inversiones inmobiliarias como por ejemplo compra-venta con renovación, compra para alquilar, préstamos a promotores, etc. Otra diferencia importante es que el crowdfunding inmobiliario suele ser una inversión a más largo plazo por la naturaleza del tipo de préstamo que lo es el crowdlending donde suelen ser préstamos al consumo. El tipo de interés varía mucho de una plataforma a otra y de un proyecto a otro. Dicho esto, el retorno de invertir en crowdfunding inmobiliario puede llegar hasta el 22% en algunos casos lo cual es un retorno casi imposible de obtener en crowdlending con alguna contada excepción. Al igual que ocurre con el crowdlending existen numerosas plataformas de crowdfunding inmobiliario. Nuestras plataformas preferidas son las siguientes CrowdState, State Guru, Housers y Investio. De nuevo encontrarás en la descripción de este vídeo un enlace hacia la reseña completa de cada una de estas plataformas. Dicho esto, si nunca has invertido en crowdfunding inmobiliario te recomendamos encarecidamente que veas el vídeo que aparece ahora en pantalla llamado 4 errores a evitar en crowdfunding inmobiliario. La última de las alternativas a invertir en mintos que queremos mencionar en este vídeo es invertir en bolsa a largo plazo. Mucha gente piensa que la bolsa es peligrosa y que depende de la suerte del inversor. Pero lo cierto es que dicha credencia no podría estar más equivocada. Si se invierte en base a una estrategia probada y fiable a lo largo del tiempo se puede obtener un muy elevado retorno sin por ello correr un riesgo excesivo de exponerse a perder una elevada parte de la cantidad invertida en bolsa en momentos de crisis globales donde las bolsas mundiales suelen perder importantes porcentajes. De hecho, mientras que las plataformas de crowdfunding tales como Mintos llevan existiendo tan solo 5 años para la más antigua la bolsa existe desde hace más de 215 años y ha demostrado que a largo plazo y desde su inicio siempre sube. Existen muchas estrategias distintas para invertir en bolsa pero si estás viendo este vídeo es porque sin duda estás buscando una inversión pasiva. Si buscas una alternativa a Mintos en el mundo de la bolsa nuestra recomendación es que lo hagas en base a la estrategia llamada alto rendimiento en bolsa a largo plazo que ofrece un retorno medio del 18% anual basado en los datos históricos con un riesgo relativamente bajo y su puesta en práctica no requiere más de 10 minutos al mes por lo tanto se trata de una inversión realmente pasiva. Si te interesa saber más al respecto échale un vistazo al vídeo que aparece ahora en la esquina superior derecha de este vídeo donde verás el vídeo de presentación de la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo. A modo de conclusión de este vídeo diremos que a pesar de la bajada de los tipos de interés ofrecidos en Mintos sigue siendo una excelente inversión. Dicho esto esta bajada puede ser una buena oportunidad para buscar alternativas a invertir en Mintos entre las cuales destacan otras plataformas de crowdfunding plataformas de crowdfunding inmobiliario y la inversión en bolsa a largo plazo. Todas estas alternativas ofrecen un muy interesante retorno y además te permitirán diversificar tus inversiones. Precisamente en relación con el punto anterior queremos recalcar que nuestra recomendación es siempre que diversificas al máximo tus inversiones. Así pues te recomendamos que inviertas en varias plataformas de crowdfunding asegúrate de que todas son fiables y mejor aún si inviertes en varios tipos de activos distintos. Por último nos debemos de recordarte que la rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura y esto vale para cualquier tipo de inversión. esperamos que te haya gustado este vídeo no dudes en darnos tu opinión dejándonos un comentario o planteándonos tus dudas leemos y contestamos a todos y cada uno de vuestros comentarios con mucho gusto si quieres que hagamos más vídeos de este estilo dale por favor a me gusta y compártelo con otras personas a las que también les pueda interesar y no olvides suscribirte al canal para recibir todos nuestros nuevos vídeos muchas gracias por adelantado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y nos vemos